Pintag, Amaguaña, El Sur y Conocoto fueron parte del cronograma de visitas del candidato Mauricio Rodas. El aspirante a la alcaldía por el movimiento Suma Vive saludó con la ciudadanía a la espera de contar con su voto. Este es un proyecto ciudadano que crece y crece cada día más, con la fe, con la esperanza de los quiteños, con los sueños de vivir mejor, porque sí podemos vivir mejor. Previamente en la caravana lucían banderas que identifican a la agrupación política con las consignas que han sido su eje de campaña. Nuestro ofrecimiento es reducir el impuesto predial y la patente, esos son impuestos de índole municipal. Dijo sentirse satisfecho con los logros de la campaña. Al visitar a un sector de los trabajadores del taxismo, cree que es factible hacer una sola revisión vehicular. Es perfectamente factible si es que se establecen, por ejemplo, para los vehículos con un alto nivel de rodaje, parámetros más estrictos en esa revisión, por supuesto hasta un límite de kilómetros pasado, el cual podría pensarse en una nueva revisión. Que sus recorridos los intensificará, dijo, en esta semana que resta de campaña. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!